El deporte se llama levantamiento de pesos. Tiene dos modalidades, que es el arranque y el envío. El arranque es de abajo, de una vez arriba. Y el envío es de abajo, los hombros y después hace el jet. La verdad a mí no me llamaba la atención. En el 2002 como que me convencieron y me fue a entrenar. Después de ir el primer día, duré una semana sin ir al gimnasio. Y hasta que fui cediendo, cediendo, fue mi primer campeonato. Y después fue gustando el deporte. Es un deporte que uno hace y uno se divierte mucho. Eso sí ayuda también mucho a bajar de peso, a quemar mucho la grasa. También ayuda porque uno suda mucho. Yo me levanto, pues por lo regular, siempre a las ocho. Porque me tengo que hacer desayuno y a la vez almuerzo. A las nueve y media, casi diez, vengo a entrenar. De ahí entrenamiento de diez y media a dos y media, más o menos. Voy a la casa, termino de preparar el almuerzo. Almuerzo por allá a las una y media, más o menos. De reposo, descanso un rato. A las cuatro, otra vez aquí en el gimnasio. Y empezamos a las cuatro y media, hasta las seis y media. Y ahí voy para la casa descansada. Normalmente siempre nos exigen estar como dos kilos arriba. Cuando llegue por ahí que un mes de la competencia, estar por ahí un kilo menos. Por lo general siempre subo como, más que todo como, o sea, mi alimentación. Sube un poquito el arroz o tomo un poquito de más sopa. Tuvo mucho líquido. También el arroz y la sopa me desordenan, me suben más de peso. Y para bajar esos kilos siempre suspendo el arroz y suspendo la sopa. Y los me cato. En mi primera competencia internacional fue el campeonato sub-17. Fue en Cali, quedé de primera. Después fui a China, a un mundial. Ahí sí me fue muy mal. Pero quedé de décima. Después fui a República Checa, quedé tercera en un mundial juvenil. Y ahí lo hicieron en Cali, mundial juvenil, quedé de primera. He ido a campeonatos mundiales de mayores. He quedado décima, 16, 11, sexta. En los Juegos Olímpicos quedé de décima. Mi gran sueño son Juegos Olímpicos. Ese es mi gran sueño. Y no solamente de ir, sino de ser campeona olímpica. Yo sé que no es nada fácil, ni un poquito nada fácil. Pero ese es mi anhelo y es mi sueño. ¡Suscríbete al canal!